Por una ciudad más segura, hoy la Municipalidad de Guatemala hizo el lanzamiento del Plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias AVE, actividad que contó con la participación del Presidente de la República, Jimmy Morales, y el Alcalde Capitalino, Álvaro Arzú. La nueva herramienta surge debido a que Guatemala es el primer país en el ámbito latinoamericano y cuarto del mundo más propenso a desastres naturales. Y para reducir los índices de vulnerabilidad, el programa contiene un manual de protocolos para la atención de emergencias. Por su ubicación geográfica, el país es uno de los más vulnerables del mundo, por lo que la herramienta es de prevención y reacción en caso de emergencia, comentó Héctor Flores, Consejal Quinto de la Municipalidad de Guatemala. Se han esforzado mucho en toda esa preparación tecnológica, pero nada de eso es posible llevar a cabo sin el liderazgo humano. Esa es la realidad. Y me ha tocado ver algunas cosas a través del trayecto en el que me han llevado de la manita de ahí arriba. El Mitch, el Mitch, ¡ah! Pero había que ver la heroicidad de tantas personas. Por su parte, durante su intervención, el presidente Jimmy Morales recordó los acontecimientos suscitados por el huracán Mitch y dijo que el país requiere del esfuerzo de toda la población para atender las emergencias como consecuencia de los desastres naturales. En terremotos tenemos tres fallas que pasan por nuestro territorio. Fallas geológicas. Podemos tener inundaciones, tormentas tropicales, depresiones tropicales. A causa del territorio volcánico, montañoso y barrancoso que tenemos, esa agua, al no poderla canalizar, se pueden convertir en deslaves, se pueden convertir en ajares, se pueden convertir en muchos fenómenos naturales que se pueden convertir en desastres. Y lo más caro es la vida de todos los guatemaltecos. Así es que hoy el llamado es para que todos podamos generar esa seguridad que Guatemala necesita. Gracias. 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 Gracias.